Va a estar en su aniversario, el día 30 de abril, morros locos sonrisas De que su amor Rosario, banda TKS, Canalitos González, famosos mamis Alba, incorregibles, chachi, chicas, las manias, pequeño guerrero, K73 Vamos a bailar la cumbia del ingeniero Bomba, la cumbia de las momias Próxima semana vamos a estar con su familia saludándolos de mano Allá en León, Guanajuato A ver si no te dejamos allá Palaparador Vamos a bailar, jóvenes, la cumbia de las momias Ignacio Purka, un ayer, Robert Edgar Ulises Niña Sensación Anita Juanitos Activos, K73 Che Luis Bor Bárbaros 13, niños SLK, técnica Pequeños Junior, malditos niños pobres Cartel 13 Niños Arcoíris Marí y Edgar, amor inalcanzable Fabi Zappa Don Luca, traviesa forever, malditos dukes Andaba forever, activos STC Una vía que es loco Buca, guapia, amor, fantasma Pequeños Calibre, Dios, Almara, Oner, Virgen Vatos Locos, Libres Puebla Fresita, Yemayá Niños Llamabó, Vatos Locos, Pachos Locos, Black Buster, Ulises, Huicha Chore, Diego Bandamita, presentes Tramientos de cristal, chicas, que locura, canalito Zufa Machos Locos, Ceci Chore, mi compadre TVGK Locos, Ángel Ángel, la hermosa aquí, niña fantástica Estadio Más Pabamari Forever, Gapes Sureños 13 Estadio Más Estadio Más Don Luca, parrandas locos Angelito Forever, puro fantasma Prima, fandamita, bandamá, perra Activos STC Una vía que lo puso a bailar El sabor Todos los niños Caguama, gracias Club Puerto Rico Oso Intrépido Forever Gris Álex, simpatía loca Descarga Latina, Zucker Ala Para Uvas Miguel Luquillamba Verónica Crash, activo plus Omanos Cainete Angelito de la Rumba Blan Voce Diego Alondrita Onda Chola, Mateo, Cartel 13, Concepto Solidero Chicotas Mania, Canalito 13, Chino Power Mandaba Pequeños Guerreros, mis hermosas Junior Forever, la mafia San Andrés Esta tumba, esta tumba se encuentra el rey de ti Toda la banda de grifos Una cumbia que lo ponga Pequeños Lanky, Trisalito, bonsai Inmortales 13, Miguel Chema El rey de ti Usando una Niños Luquilla Maez Activo Plus Pequeños Junior, malditos niños pobres Power Mary Goch, así que C4 Angelito Forever Hermosa chica Tasmania Linda Mari Granivo en el saludo Princesa Yadi, Panama Forever Escanaloso Manolo Su Amor Mari Toledo en el rumbo Pequeños Calibres Niños Magos Solideros Quise el baile La tumba se encuentra el rey de ti Yoyi, Perrucho, discos Don Gato Una cumbia que lo ponga a bailar Ruglan 12, Fantástico Chunda los malditos Scrapi Niños San Artiato, Lucas Sando una De Angelo Princesa Star, Darindí Malditos tú Toda la Bambi Manía Chava Gama Angelito Forever Ray Mi chica Tasmania De Moya Ni Manía Pollo Boxes Canales González Salvaquelo Chicos Killer Alto Amo Fantasma Amo Fantasma Amar y te amo De Edgar Chunda los Lumbi Drumbi Luz Perea J.J. Robert Ulises Edgar Chicas locuras Muñecas Muñecas Belles Niña Fantástica Bobby Gassier Chicos Sante Joshua Perry Ray en el dibujo Payaso Forever Belly Jovangel Con manos Canes De Borros William Llegó la maldad Controlando TX-98 Vamos Solumbres Malditos nenas Fiel Torna Pequeños Junior Malditos niños Pobres Botizados Forever Estrellita Plus Angelito Forever Quera Draft El Rey De D Niño CCL Capu Quirrana Pago Andy Veto Los Rugras Otro Cachito Buffone C.C.P.A. Daniel Tepeaca Sanchez Locos Teban Brian Pato Locos Tres Escalan Losos Más Rico Imael Paola Víctor Lucía Cris Soschi Sosa El famoso Luz Casa 33 Presenta En su terreno Activos Pequeños Sonny Rock El Confuso Amor Maras C.C.P.A. 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 Niños 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 Vagos Sonideros Kaisers Mandama Forever C.C.P.A. 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 Con Rock Rock T.C.S. Pa' los locos Niños Llamao Cris Almaría Niños Perdidos Son Chis Angelito Foreles ¿Qué pedo? Nueva era Pandama, Panamanía de Hidalgo Niños de la calle Panicomanía Coman los KNT Bárbaro, 13 Retomanía, activos, cáncer, 73 Aníbalía, Kiribaldos, Temuaya Grifol, Locos Activos Plus, Gras, Camión Niños Luquilla, Maez Mi amor, Pequeña Sandy, Vamos, Ombraña Manateques Niños de Grisales, Inquieto Sonido estéreo, pero San El Loco Bandama de la 28, METEPEG Niños sin amor, Tremendo de la presa Chino, Pago, El Morro Niños Aventura Rumblas 12, Fantástico ACL, Chico Sáenz, San Miguel, Almoloyanes Gran Moster, Alec, Diego, Pancho, Locos, Carlos Bueno Continuamos adelante jóvenes Solamente nos rezan dos temas La verdad ya no podemos tocar Es bastante el polvo que estamos inhalando Vamos a cumplir nuestras dos horas Gracias Buenas noches, buenos días La verdad quisiéramos seguir adelante No podemos ir ya, lamentablemente Ya no podemos La 2 o 18, Gaper Para mi amor, Anita El famoso Zucker Club Descarga Latina La banda C4 Sonideros Borracho Forever Sonilocos El güero Chema Miguel Activos K73 El orgullo, un placer Volverte a ver Fandama MK Contigo César Juárez Para Guique Sopa Primo Fantasmitas Traviendo de Cristal Choker Para Guerreros Concepto Guerrero Plata La leyenda Para Shakira Para Shakira La cumbia ¿Qué? ¿Qué? Para hablar Mostro Pequeño Calibre Honor Dios Añeco Morros Locos Escalalosos Poros Dan Sonrisa Manolo Felicia Loca Pequeño Calibre Beto Calacas Contigo César Juárez Muñeco Pequeño Arcoiris Pequeño Lández Vámonos con dos temas Gracias jóvenes Buenas noches Buenos días Vandama contigo Para saludar y agradecer A nuestra reina de la noche Silvana Y todos sus padrinos Póngame el saludo Los reyes del Graffiti RCP DQS Pacina Locos Rocker Rifando Controlando Contigo Padrinos del sonido Jesús Monroy El vado de Jesús Juan Monroy Luis Enrique Mendoza Enrique Díaz Juan Zamora Que la rodea Rigoberto Díaz Marco Antonio Giovanni Mena Cristian Mena Giovanni Jonathan Maribel Daniel Rodela Ignacio José Luis Marco Martínez Y Hugo Gracias Niños vagos Sonideros Kizer Marranalongos Antivos Traviesos De cristal Contigo Chicas de locura Niñas fantásticas Gracias Buenas noches Buenos días Cervecita Cervecita Córdios Niños Cervecita De Namén B Chau Cervecita